Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches para todos quienes habla Roberto Cartomante al vivo en nuestro programa Tiempo de Fe, siempre los lunes y viernes, en este caso estamos saliendo a las 19 horas por temas personales siempre lo hacemos de mañana, pero últimamente hemos cambiado el horario para las 19 horas espero que todos aquellos que nos siguen, como siempre, puedan vernos y participar con su primer nombre, su primer apellido en nuestra lectura de cartas también, que tenemos hoy, a compartir por favor, compartir, a darle me gusta a este blog de Arroba San Jorge Protector en nuestra página Facebook Luz de Día y Noite y, ¿qué les voy a decir? Que tengan unas buenas tardes, noches, una excelente energía, hoy es viernes agradeciendo siempre a Dios Supremo, a Jesús, a todos los santos, a los Orillá, los Caboclo, los Echú nuestro ángel de la guarda, a San Jorge Protector, San Pancracio, Santo Expedito, Santa Lucía, Santa Sara de Cali que nos brinde, por intermedio de la lectura de cartas, los mejores mensajes para todos ustedes donde estén, en cualquier parte de la República Oriental del Uruguay, en el departamento de Montevideo o el interior del país, tengan todos una excelente noche, que sea un buen programa y que les pueda gustar y encontrar en los mensajes lo que estás buscando Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal, amén líbranos Señor de todo mal, líbranos de aquellas personas que piensan mal hacia nosotros que nos desean el mal, aquellas personas que nos miran con envidia porque muchas veces el ser humano no logra su cometido en la vida pero tampoco quiere que los demás puedan lograrlo es así que la envidia arranca, verdad, y crece, se fomenta en las personas Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz la importancia de la paz, la paz de espíritu, la paz con nosotros mismos que es muy difícil muchas veces por diferentes motivos, los obstáculos, las adversidades que es conseguir la paz pero debemos hacerlo porque si nosotros no tenemos paz si nosotros mismos no logramos la paz no podemos tampoco exigirle al mundo que haya paz entonces comencemos con nosotros mismos comencemos con nosotros, a trabajar con nosotros por la paz, verdad a conseguir esa paz de espíritu, el equilibrio que es fundamental para poder mejorar y poder transformar nuestra vida Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén la reza para nosotros es muy importante no necesariamente la hacemos aquí solamente en nuestro programa que nos satisface y mucho y logramos también elevarnos sino que lo hacemos diariamente al dormir, en el momento que estamos solos y necesitamos fortalecer nuestro espíritu necesitamos elevarnos necesitamos respuestas respuestas que solo el universo, que solo el Supremo aquellas creencias que tú tengas, te lo van a dar oh Dios Supremo, que nos proteges por los méritos y la bendición de San Jorge Protetor que este grande mártir con su coraza, su espada y su escudo que representan la fe, la esperanza y la caridad ilumine a nuestros caminos y fortalezca nuestro ánimo en las luchas de la vida que nos brinde firmeza a nuestra voluntad contra los planes del enemigo y así poder disfrutar cada día nuestro pasaje terrenal con alegría y paz que así sea Amén San Jorge Protetor, tú que derrotaste al dragón ayúdanos a derrotar a nuestro enemigo salve caballero guerrero ayúdanos a derrotar los obstáculos las adversidades, la envidia, la maldad a fortalecer nuestro espíritu con tu experiencia guerrera y a vencer nuestras luchas diarias con coraje y valentía salve Sarabá hasta que nuestra victoria sea eterna en el camino de luz alcanzando la bendición de Dios Supremo de Jesús y el Espíritu Santo que así sea Amén San Jorge Protetor, caballero corajoso, intrépido y vencedor abre mis caminos yo andaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis enemigos teniendo pie no me alcancen teniendo manos no me atrapen teniendo ojos no me vean y ni pensamientos puedan tener para hacerme el mal armas de fuego a mi cuerpo no alcanzarán cuchillas y lanzas se quiebren si mi cuerpo tocar cuerdas y corrientes se rompan si mi cuerpo atar salve salve caballero guerrero salve Sarabá San Jorge Protetor en ti creo caballero guerrero en ti creo San Jorge Protetor cuida de mí, de mi familia, de mi hogar ayúdame a conseguir mi sustento y el pan de cada día a tener trabajo y a mantenerlo en estos tiempos difíciles te lo ruego, te lo suplico fortalece mi salud en nombre del Dios Supremo protégeme San Jorge Protetor glorioso San Jorge Protetor en ti creo tú que fuiste mártir de Dios por tu fe en el Todopoderoso atiende mi súplica eres glorioso caballero guerrero intercede por mi fe en ti ante el Señor Dios Supremo fortalece mi espíritu, mi coraje para enfrentar y vencer toda batalla en el plano terrenal y espiritual creo en ti caballero guerrero en tu honra como caballero militar tú que sabes cómo utilizar tus armas enséñame a mí tu humilde devoto para defenderme de todo mal tú caballero guerrero que diste tus bienes y riquezas a los pobres enséñame a tener humildad con amor y caridad al prójimo en ti creo caballero guerrero en ti creo San Jorge Protetor caballero guerrero tú que sos vencedor de demandas ayúdame a vencer todo mal que mis enemigos quieren para mí San Jorge Protetor tú que con tu espada y lanza derrotaste al dragón ayúdame a derrotar cada batalla de mi vida cada obstáculo u adversidad con tu espíritu guerrero en ti creo San Jorge Protetor glorioso caballero guerrero enséñame tu astucia e inteligencia en las batallas salve Sarabá San Jorge Protetor bríndame firmeza en mis pensamientos y en mi acción para no sucumbir en el error en los vicios o en el mal camino ayúdame a identificar las personas que llegan a mi vida para quitar la falsedad y la mentira y bajo tu protección en ti creo y confío caballero guerrero Dios Supremo al comando siempre estamos elevados ya la fuerza y la energía del Dios Supremo de Jesús del Espíritu Santo de todos los orillá o mío doma de manchá hoy es viernes día de la manchá a todos los orillá de Bará o Yalá dándonos clareza salud principalmente salud que sin salud no podemos hacer absolutamente nada mucha salud para todos que haya trabajo que haya que tengan el techo que tengan el pan de cada día en sus mesas que no falte la alegría el amor en la familia dentro de cada corazón vamos a la historia de Jesús Lucas el hombre que trascendió el milenio y hoy vamos a leer Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu impuro al día siguiente cuando bajaron del cerro una gran multitud salió al encuentro de Jesús y un hombre dentro de la gente le dijo con voz fuerte maestro por favor mira mi hijo que es el único que tengo un espíritu lo agarra y hace que grite y que le den ataques y que echa espuma por la boca lo maltrata y no lo quiere soltar he rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu pero no han podido Jesús contestó oh gente sin fe y perversa hasta cuando tendré que estar con ustedes y soportarlos trae acá a tu hijo cuando el muchacho se acercaba el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque pero Jesús reprendió al espíritu impuro sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios en el libro de Jesús brilla Hemingway vamos a hablar hoy del llamamiento de los primeros discípulos tras su vuelta de las tentaciones del desierto Jesús empezó a enseñar en Nazaret donde quizá dirigió un ministerio de bautismo similar al del Juan el Bautista fue a las sinagogas para predicar y poco tiempo después empezó a hacerlo al aire libre acercándose a la gente en vez de esperar a que esta se acercara a él tras el encarcelamiento de Juan las tensiones políticas crecieron y Jesús se fue a Capernaum una ciudad a orillas del mar de Galilea donde empezó a reunirse con sus discípulos muchos se sintieron cautivados por sus palabras que le llegaron tan adentro que dejaron sus hogares y le siguieron aprendiendo grandes lesiones al entregarse por completo a su presencia Andrés y Simón eran pescadores estaban lanzando las redes al mar de Galilea cuando Jesús se les acercó y les dijo venid seguidme inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron Jesús se alejó un poco y vio a Jaime y su hermano Juan también pescadores igualmente le llamó y dejaron a su padre en la barca con las redes y siguieron a Jesús qué momento sublime qué momento importante de los discípulos cuando Jesús comienza a llamarlos cuando ellos dejan dejaron todo dejaron su trabajo dejaron a su padre y se fueron atrás de Jesús la pregunta en el día en este momento para todos ustedes aquellos que nos están mirando nos están siguiendo tiempos de fe al vivo muchas gracias por estar es si en estos momentos Jesús llega si en estos momentos Jesús llega a la tierra y te llama cuál es tu reacción qué es lo que haces si estás trabajando deja tu trabajo si estás con tu familia deja tu familia si estás enamorando si estás no sé lo dejas y sigues al profeta sigues a Jesús sigues al maestro es una gran pregunta porque mucha gente cree en Dios se eleva con Dios le reza a Dios pero son muy pocos los que dejarían todo para seguir a Dios para seguir a Jesús el mensaje está dado y felices aquellos que sienten alegría en su corazón cuando Jesús cuando Dios les habla cuando Jesús cuando Dios les habla en lo más íntimo liberando de aquellos obstáculos o adversidades que pueda tener cada uno de aquel peso aquella mochila que cada uno de nosotros puede llevar sin duda vas a encontrar la paz sin duda vas a sonreír porque cuando tú amas a Dios cuando tú amas a Jesús vas a encontrar justamente esa emoción esa alegría ese amor que no tiene palabras y que posiblemente no lo encuentres aquí en la tierra aleluya aquellos que escuchan aquellos que invocan aquellos que rezan aquellos que oran y aquellos que en el día a día también buscan las enseñanzas de Jesús y también las llevan a cabo es maestro por donde lo quieras mirar es el hijo de Dios es quien con su vida nos dio la misericordia del Dios supremo vamos al libro de Robin Sharma audaz productivo y feliz y hay una frase que nos llamó la atención que dice lo siguiente la tragedia de la vida no es la muerte sino lo que dejamos que muera en nuestro interior mientras vivimos Norman Cousins volvemos a repetir la tragedia de la vida no es la muerte sino lo que dejamos que muera en nuestro interior mientras vivimos quien lo escribió es Norman Cousins esto es tiempo de fe muchas gracias a todos de verdad muchas gracias por estar presentes muchas gracias por seguirnos por participar aquellas personas que se comunican con nosotros a nuestro whatsapp 09711 3046 o 096 985993 muchas gracias aquellos que nos ven no solamente ellos sino nos ven en la familia con la familia que se juntan para ver en nuestro programa en el interior del país aquí Montevideo en Argentina en otros países muchas gracias a todos la fe te eleva la fe te bendice y que así sea que Dios te bendiga que Jesús te bendiga bendiga tu hogar bendiga tu vivir tu vida hay que valorar la vida hay que valorar cada segundo cada minuto de nuestra vida que es lo máximo que un ser humano puede tener espero que tu corazón pueda encontrar la alegría la felicidad que dentro de ti en tu interior puedas encontrar la felicidad puedas traspasar o trasladar esa felicidad a tus seres queridos y si no es así que tu puedas lograr tu máximo en esta vida terrenal no te detengas no te estanques por nada y por nadie valorate mucho querete mucho amate mucho para después poder amar y trasladar todo eso a las otras personas la palabra de Jesús en el día de hoy la frase de Jesús en el día de hoy es no temas solamente ten fe Marcos 536 no temas solamente ten fe es la palabra es la palabra de Jesús para el día de hoy muchas gracias a todos los que nos siguen los que están presentes vamos a la lectura de cartas aquellos que quieran participar poniendo primer nombre primer apellido y comenzamos con Beatriz Subiedo a compartir aquellos que no compartieron estamos medios resfriados medios decimos porque no estamos peleando contra el resfriado nuestro hijo más chico se se contagió se contagió en la escuela y bueno y llegamos para casa y lo lo adquirimos todos algunos más fuertes que otros pero estamos todos iguales tenemos a Beatriz Subiedo a Mirta Gamarra tenemos a Diego Rodríguez a Rita Carrasco o Graciela Carrasco Graciela Carrasco siempre poniendo primer nombre primer apellido tenemos a Carmen Vallejo si querés participar en nuestra lectura por favor poné tu primer nombre tu primer apellido dame que yo te sirvo me voy a servir agua al más pequeño serviste tenemos a Rocío Portillo bienvenidos a todos aquellos que nos están mirando en estos momentos que ingresaron que nos están viendo desde Argentina a otros países aquí en Uruguay un saludo para todos esto es tiempo de fe quienes habla Roberto cartomante al vivo son son las 19 y 13 tenemos a Sonia García tenemos una gripe salada venimos luchando venimos luchando pero esperemos que los enanos puedan salir pronto de esta esta semana nos fueron a colegio para no contagiar y porque también este la el virus este no no nos permite ¿verdad? pero nunca es tarde para recomenzar nunca es tarde para luchar nunca es tarde para encontrar tu alegría para reformular tus metas tus lo que tú quieres llegar ¿verdad? tus objetivos no te detengas por nada ni por nadie y nunca pienses que es tarde nunca pienses que es tarde ¿verdad? tenemos también a Jonathan Kurti muchas gracias a aquellos que nos están diciendo que pronta recuperación a todos ustedes hemos pasado más de un año y pico sin resfriarnos pero lamentablemente nos agarró poniendo primer nombre primer apellido aquellas personas que quieran participar en estos momentos lo pueden hacer muchas gracias al participar vamos con Beatriz Uviedo la primer participante del día de hoy son las 19 16 en estos momentos hoy es viernes buen fin de semana para todos vamos con Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo Beatriz Uviedo viene re frío no para salir al vivo Beatriz Uviedo buenas energías para ti verdad a pesar de los comentarios a pesar de las situaciones algún entredicho algo que no te gusta hay cambios vienen cambios utiliza tu energía para vencer cada batalla así Mirta Gamarra vamos con Mirta Gamarra Mirta Gamarra aquellas personas que nos están siguiendo y que capaz que se anotan y no nos da para hacer toda la audición como queremos se pueden comunicar por nuestro messenger se pueden comunicar también por nuestro whatsapp 097 11 30 46 096 98 5993 aquellos que se quieren realizar la lectura en todo el país la república oriental de uruguay también los países hermanos se pueden comunicar conmigo un valor muy accesible si Mirta Gamarra Mirta Gamarra es más decirle que también tenemos los cursos de lectura de cartas gitanas tenemos también el nivel 1 nivel 2 realizamos también lo que es trabajo servicios apertura de caminos limpiezas de casa persona o negocio aquellos que están interesados y lo necesitan realmente se pueden comunicar con nosotros 097 11 30 46 o 096 985 993 muchas gracias vamos con Mirta Gamarra Mirta Gamarra Mirta Gamarra Mirta Gamarra se trancó me parece la a ver manden un mensaje a ver si se destraba Mirta Gamarra viene novedades para ti de Payogun trasiendo novedades florecimientos alegrías esperemos que así sea el Payogun salve salve caballero guerrero salve salve saraba sanjorge protector tenemos a Mirta Gamarra vamos con diego rodríguez aquellos que se animen a escribir algo en estos momentos para ver si se trancó los comentarios si está trancado o qué pasó verdad por favor muchas gracias si si lo realizan cualquier comentario puede ser un ola igual no importa pero para que se mueva ese que parece que está trancado no estoy viendo aquellos que están participando y no estamos viendo lo que pusieron Diego rodríguez Diego rodríguez Diego rodríguez Diego rodríguez Diego rodríguez Diego rodríguez nos quedamos en Rosario Acosta Diego rodríguez Diego rodríguez a compartir distribuidor de contenido usuario que comparte Diego rodríguez aparece un amigo alguien querido por ti bien comunicaciones buenas energías es momento de tomar decisiones por ese motivo o por otros hay que tomar decisiones siempre no espero que sean las correctas graciela carrasco graciela carrasco graciela carrasco graciela carrasco vamos con graciela carrasco graciela carrasco graciela carrasco vamos con graciela carrasco graciela carrasco graciela carrasco graciela carrasco vamos con graciela carrasco Seguimos al vivo Muchas gracias Vamos con Graciela Carrasco Graciela Carrasco Vamos con Graciela Carrasco Graciela Carrasco Graciela Carrasco Nos quedamos trabados Algo nos hizo trabar Pero seguimos adelante Graciela Carrasco, ojo a las discusiones Igualmente tú tienes las decisiones Para tomar Viene dinero para ti, prosperidad Ojalá que así sea Esa prosperidad llegando en tu vida Muchas gracias Vamos con Carmen Vallejo Carmen Vallejo Suave Carmen Vasejo Carmen Vallejo Carmen Vallejo Carmen Vallejo Carmen Vallejo Los Yatros Los Yatros están confirmando nuevos emprendimientos para ti Que las novedades sean de alegría y felicidad Muchas gracias Vamos con Rocío Vamos con Rocío Portillo 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 Rocío, hay reuniones para ti Las decisiones también Que debes tomar Son muy importantes Esperemos que sean los mejores Muchas gracias Muchas gracias Silvana Ponce Vamos con Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce Vamos con Silvana Ponce Les deseo a todos un buen fin de semana Un buen viernes Un buen sábado Un buen domingo Vamos con Silvana Ponce Silvana Ponce Silvana Ponce Hay nuevos emprendimientos para ti Un poco inestable Tus pensamientos, verdad La inestabilidad en tus pensamientos Pero hay cambios Ojalá que sean cosas buenas No malas Silvana Ponce Muchas gracias Vamos con Sonia García Sonia García Y nos vamos con ella Lamentablemente Anda mala audición La internet No sé qué pasa Sonia García Sonia García Sonia García Muchas gracias a todos Bendiciones para todos Buen fin de semana Buen viernes Buen sábado Buen domingo Sonia García Nuevos emprendimientos Verdad Juntos siempre El amor Verdad La felicidad Que se alcanza Y vienen negocios Comunicaciones La maima Ya dándote Buenas energías A todos los demás Que están anotados Se pueden comunicar conmigo En el whatsapp 097 11 30 46 O 096 096 98 5993 Muchas gracias a todos Lamentablemente Tenemos que Largar porque La internet no está bien Pero estaremos el lunes Si Dios quiere 19 horas también Aquí por aquí Nuestro blog San Jorge Protector Muchas gracias a todos Bendiciones Gracias a todos Gracias a todos